¡Hola! Me llamo Raquel Masmano. Soy maestra de violín barroco en la Academia de Música Antigua de la UNAM. Este que les presentamos es el primero de una serie de vídeos que estamos elaborando entre becarios y maestros para compartir con ustedes nuestro trabajo y acompañarlos en estos tiempos tan difíciles. Hola, me llamo Aida. Hola, soy Abraham. Hola, yo soy Victoria. Y yo, Amadeus. Hola, soy David. Y yo soy Tania. Y juntos formamos la sección de violines de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Hoy les vamos a explicar cómo eran los violines cuando se inventaron y cuáles son sus diferencias respecto a los violines modernos, que conforman las orquestas actuales. El violín barroco aparece a principios del siglo XVI en el norte de Italia, es decir, en la segunda mitad del periodo que nosotros en la música llamamos Renacimiento. El instrumento surge de mezclar las características de dos instrumentos más antiguos aún. Durante mucho tiempo se pensó que el violín había tomado características de un instrumento llamado Lira de Bracho. Este instrumento se utilizaba regularmente para acompañarse cantando. Pero recientemente se descubrió que la Lira de Bracho cayó en desuso a medida que la música polifónica fue desplazada por la mona de acompañada, en el siglo XVII. Y ahora se preguntarán, ¿cómo eran los violines al principio? En primer lugar, tenían un puente de un modelo distinto. Tenían un poco más de madera. Además, el mástil, que es esta parte de aquí, era mucho más corta, como se puede ver en este modelo de violín barroco. Ya que en ese entonces no necesitaban subir a posiciones tan altas como en el violín moderno. El mango es más grueso, ya que tiene un poco más de madera y es muy fácil agarrar, ya que también se toca sin barbada y sin cojín. Entonces esto ayuda a tener una posición más cómoda. El tiracuerdas es distinto, ya que no tiene microafinadores y las cuerdas van amarradas a él. También hay que pensar que la ropa de la época era más voluminosa y ayudaba más a detener el violín en su lugar. Y no solo por fuera es distinto, ya que también por dentro la barra armónica era más corta, proyectando menos sonido. El alma, un palo cinérico que va en forma vertical, tenía mucho menos madera. Las cuerdas también eran distintas a las de ahora. Anteriormente en el violín barroco se utilizaba la tripa. Esto quiere decir que animales como la oveja, la cabra, el carnero o el cordero se utilizaban para fabricar este tipo de cuerdas. Y todas funcionaban muy bien. Las primeras tres, que es mila y re, eran perfectas, pero la cuarta siempre tuvo un problema. Era la más grave y no funcionaba bien siendo de tripa. Así que se le hizo una serie de modificaciones o experimentos que a mediados del siglo XVII llegaron a una óptima conclusión, que fue el entorchado de plata o de cobre. Esto hacía que la cuerda fuera un poco más delgada, respondiera mejor y tuviera un sonido muchísimo más limpio. No fue hasta principios del siglo XX que se empezaron a usar de forma sistemática las cuerdas de metal que caracterizan hoy al violín moderno. Ahora les voy a dar dos ejemplos de las cuerdas del violín barroco y las del violín moderno. No solo el violín ha cambiado mucho con el paso del tiempo, también el arco. Los instrumentos como la fídula o el rabel tenían arcos muy básicos, literalmente una vara de madera cóncava a la que se ataban unas crines. Con el tiempo esto fue evolucionando, la vara se fue estilizando, disminuyendo su curvatura y se añadió un pedazo de madera que funcionaba como un tope y permitía que las crines se mantuvieran tensas sin tener que tensarlas con la mano mientras se tocaba. Después se inventó el sistema de cremallera que permitía estirar las crines con distintas tensiones. Y finalmente se inventó el sistema de tornillo que es el que se usa hoy en día en los arcos modernos. Respecto a la longitud de la vara, ya para el siglo XVIII los arcos eran más largos y sus curvas estaban menos pronunciadas. Ya para el clasicismo se utilizaban arcos todavía más largos y de vara convexa. Hasta que acabó apareciendo el modelo actual, que es este. Es un modelo actual de tornillo. Este es el tornillo. Y la vara, pues es convexa. Y finalmente voy a mostrarles cómo suena un fragmento de la misma pieza en violín barroco y en violín moderno. Y finalmente voy a mostrarles cómo suena un fragmento de la misma pieza en violín barroco. Y finalmente voy a mostrarles cómo suena un fragmento de la misma pieza en violín barroco.